¿Quieres que te ayude con dinero? No, ya te molestaste. No, 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 perdón, olvídalo, olvídalo, no. Soy una tonta. Pensé que... Yo no quiero que crea que... Que yo me quiero aprovechar de ti. Ya. Vámonos de viaje. Olvimos todo y vámonos de viaje donde tú quieras. No, 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 no. Si a ti te hace más feliz recibir el dinero, entonces, tómalo. Ya es tuyo, ¿eh? ¿De verdad? Sí. Ay, gracias. Aunque pensándolo bien, dime, ¿cuánto me costaría que seas sola y exclusivamente mía? ¿Te interesa? ¿Dejarías el Salón Kitty? Podríamos vernos dos o tres veces por semana. Te compraría todo lo que necesitas. Y saldríamos de viaje unas cuantas veces al año. Seríamos muy felices. ¡Claro que sí! Imagínate tú y yo juntos. ¡Ay, mi amor! Pero no le vayas a decir nada, Ivanka. Eso queda entre nosotros. ¿Qué te parece si abrimos en Villamore una góndola dedicada a productos naturales? Todo alternativo que cada vez tiene más adeptos. Bueno, suena marciano, pero no sé, podría ser, ¿no? Podría ser. Vas a ver, cada vez hay más gente que está buscando la salud a través de medicina alternativa. Y mis piedras son perfectas para eso. Eso sí, tendría que estar en un lugar lindo, ¿no? Sí, pero suena raro vender piedras, ¿sabes? Deja que yo te haga un tratamiento con mis propias manitos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, me gusta, me gusta, me gusta, sí, sí, sí. Sí, me gusta como el aceite de culebra, ¿no? El aceite de culebra. ¡Ay, amor! Déjate convencer. Mira, si el cliente no se hace desecho, se le devuelve su dinero. A nombre de dinero, mira, escúchame, ¿por qué no conseguimos estas piedras aquí? No es necesidad de traerlas desde Estados Unidos y sale gratis. Amor, por favor, Estados Unidos las vuelven electromagnéticas. ¿Sí? Sí, y recuerda que hemos decidido invertir 30 mil dólares. ¿30 mil dólares? No, espera, no, 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 espera, espera, tú me dijiste 25 mil. Ay, 20, 25, 30. Para ti es una bicoca, son centavos, mi amor, por favor. Ven, ven que te voy a hacer un tratamiento, ven, mi amor, échate en la cama, mi amor, que te voy a hacer un tratamiento. No, pero hay una diferencia entre 30 y 25, chiquita. Sí, mi amor, échate que te voy a hacer un tratamiento. Escúchame, no, mi amor. Tranquilo, tranquilo. Yo dijimos que 25, ¿no? 5 más, 5 menos, no puede ser. ¿Ya te pago a buscarlas por tus chambas? Sí, claro. Bien. ¿Esto nomás? ¿Esta es la gran ayuda? ¿Este es el gran trabajo? Esto es una miseria. Con eso no se puede comprar ni un par de zapatos. Bueno, es el momento en el que he quedado con Luis Carlos. Tampoco es una miseria, Berta. Con esto se puede llegar a cubrir bastantes gastos. De la noche a la mañana no voy a ganar una fortuna tampoco. Pero si te va a tener de chulillo todo el día, por lo menos que te pague bien, ¿no? Primero tengo que capacitarme en algunas cosas que él me ha pedido. Conocimientos de administración, contabilidad, ese tipo de cosas. Y después ya poder aspirar a un mejor salario. ¿Capacitarte? ¿Y quién te va a pagar esa capacitación? Vas a tener dos hijos, Pancho. Él me va a pagar el 50% de los cursos, ¿está bien? No voy a estar meciendo, es un explotador de lo peor. Pero claro, con su ramera sí se puede gastar una fortuna. Berta, no hables así de Luis Carlos, por favor. Tú no eres quien para juzgar a la gente de esa manera. ¿No soy quién? ¿No soy quién? Soy tu esposa. Y estos son tus hijos. ¿Cómo crees que no me va a afectar que ese millonario sinvergüenza te explote? Eres un cero a la izquierda, Pancho. Bueno, pues entonces si soy tan poca cosa para ti hay que separarnos, ¿está bien? ¿Qué estás diciendo? Digo que si soy un cero a la izquierda, como dices tú, si soy un imbécil que solo se deja explotar, entonces es mejor que nos separemos, Berta. Porque es eso, ¿no? Ya no me quieres. Por favor, ya deja la telenovela, oye, ya imagínate. Separarme de ti cuando voy a tener mellizos, cállate. Esperemos todo el día, Berta. No tenemos ni cinco meses de casados y parece que tuviéramos años soportándonos. ¿Por qué no eres sincera conmigo, ah? ¿Todavía me amas, sí o no? Ay, ya córta tu melodrama, por favor. Tengo que ir a trabajar, la vida real continúa. Y la próxima vez no preguntes tonterías. Ya está, me quitaste el hambre, ya. Recoge todo. ¿Vas a salir con tu amiga muñeca? Sí, quizás vayamos de compras. Si quieres, cuando termines, llama desde tu celular nuevo para que te recojan. Ay, ese teléfono me va a poner más nerviosa que otra cosa. La verdad, a mí también. Pero al paso que vamos, parece que tendremos que acostumbrarnos a él. ¿Vienes a almorzar? Yo creo que sí. Ya me voy. Fernanda. ¿Hay algo que quieras decirme? No. Todo está bien. Ya lo vemos. La colorina salió. Seguro que se va a encontrar con su ex. Voy a tener que despertar al parásito ese para que haga su parte. Pacho, ¿te encuentras bien? Sí. Disculpa. Yo de verdad te estoy muy agradecido por todo lo que me das, por toda la chamba. Pasa aquí. Todo este rollo con Berta, los bebés, el accidente. Yo te juro que pensé que todo eso nos uniría más, pero lo único que hacemos es discutir. Tranquilo. Tranquilo, a mí me pasa lo mismo. Yo también estoy distraído por muchas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, los controles, mi hijo que está por venir. Fernanda es una madre ejemplar. ¿Lo ves? Pero hay cosas que... Hay cosas que me ponen muy nervioso. ¿Nervioso? ¿Qué cosas? ¿Celos? No, no. No, no. Son cosas mías. No me das caso. Sí, el colmo que con lo buenísimo que eres con ella sea tan desagradecida y te engaño. Perdón. Perdón. Perdóname, Luis Carlos. Yo no debía haber dicho eso. Pasa que estoy con la cabeza revuelta con todo esto, con todas las peleas con Berta. En serio. Perdóname. No debía haberlo dicho. Discúlpame, por favor. Buenos días, jóvenes, pujantes, trabajadores. El futuro del Perú. ¿Dónde está la colorina? Perdón, perdón, perdón. ¿Dónde está nuestra querida y amada Fernanda? Salió de compras. Así no escuchas tus chistes malos. Uy, o que tú le llamas por teléfono.